Oye Sans, mira, le enseñé trucos nuevos a mi perro Toy Fox Rueda Wow viejo, ha rodado de emoción Ahora hasta el muerto Que chido Ahora se ha quedado como la muerte misma Ahora haz una voltereta Wow, eso te hará volitar viejo Busca Fox El que este video parece que es muy bueno Y ahora siéntate Wow, parece que vas a tener un mal rato viejo ¿Que fue lo ultimo que dijiste? ¡ES VUELDE DE GATOS DE ARRALA! ¡ANOTA LA CONCHAS DE LA MADRE! ¡Suscríbete al canal!